...coloquio de astronomía, que siempre caras nuevas, tanto siempre de contarles brevemente qué hacemos en el coloquio todos los viernes, pues yo creo que aquí en este auditorio están la mayoría de los gomosos de la astronomía que no tienen ningún programa los viernes, si vienen para el Planetario, ñoño, gracias, no quería decirlo, no tienen ningún programa los viernes, entonces vienen para el Planetario a compartir con nosotros lo que pasó esta semana en la astronomía, aunque la mayoría han estado pegados de Twitter y Facebook porque son buenos ñoños, y leyeron las noticias mejor que los presentadores, igual si vienen para acá no sé por qué, los viernes, que bueno, no, realmente el coloquio se ha convertido en un lugar donde nos encontramos los amigos, repito, de la astronomía, el estilo es muy informal, y espero pues que, repito, a los que recién llegan al coloquio, pues no les impresione mucho, entender que esto no es una conferencia, normalmente invito a amigos de la astronomía que me ayuden, yo normalmente hago la presentación de algunas noticias de astronomía, entonces hoy vamos a comenzar con una amiga que he invitado, ya es estudiante de astronomía de la universidad, y que quiere hacer una presentación, compartir con Alejandro, y usted recuerda que desde hace un par de semanas, Alejandro Osorio, también estudiante de astronomía, haciendo presentaciones especiales sobre las constelaciones, queremos empezar, hoy que no tuvimos el cielo esta noche, creo que es una buena oportunidad, entonces con esta presentación de Carlos, Carlos, bienvenida mija. Buenas noches, mi nombre es Carolina Rojas, como si lo hagan de lo que decir, soy estudiante del programa de astronomía, hoy vengo a exponerles una constelación que, pues en mi parecer, es la más bonita, pues para mí es mi favorita, es una de las constelaciones más grandes de las 88 constelaciones que podemos observar, además es de las pocas constelaciones que su figura da, pues da su nombre, no como otras constelaciones que uno dice, bueno, y uno donde ve una cabra, acá, ¿cierto? ¿está? Acá. Podemos ver claramente la escorpión. Sí, 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 claro, aquí, aquí, acá viene Antártida, y hacia abajo viene la cola. ¿Cierto? Bueno, esta constelación es de las más antiguas en la observación pues astronómica, observada por los mesopotámicos, se caracteriza por tener muchos cúmulos estelares, por tener muchas nebulosas, pues muchos objetos de cielo profundo, además tiene una peculiaridad y es que el centro galáctico está muy cerca al aguijón del escorpión, ¿cierto? Además es una constelación que pertenece al hemisferio sur, la podemos encontrar, de hecho, al más o menos al suroriente, ahorita les muestro cómo la podríamos ver esta noche, más o menos a eso de las 11 de la noche. Bueno, para hablar de la mitología de escorpión, tenemos que hablar obligatoriamente de Orión, o sea, esas dos están íntimamente relacionadas, las dos, la mitología de estas dos constelaciones. Yo sé que no es la presentación de Orión, pero personalmente me gusta mucho la historia, hay muchas, hay muchas historias diferentes, hay una que dice que Orión trató de violar Artemisa, entonces ella con la ayuda de Gea mandó al escorpión y lo picó y lo mató, entonces pusieron al escorpión en el cielo y Orión pidió a su padre que lo pusiera también en el cielo, pero les voy a contar mi favorita, ¿cierto? Orión era, pues, hijo de Gea, un cazador y se enamoraba de Merope. Él va a donde el rey y le pide la mano de Merope, pero el rey le dice, bueno, yo le doy la mano de mi hija si usted acaba con todas las plagas de la isla. Orión acaba con las plagas, pero el rey dice, no, yo no le voy a dar la mano de mi hija, entonces Orión enloquece porque él estaba profundamente enamorado de Merope y empieza a matar a todas las bestias y a decir, no, es que yo soy el mejor cazador, a mí nadie me puede vencer. Y Gea, muy preocupada, por un lado porque estaba matando a todos los animales y por el otro, por la soberbia de Orión, decide darle una lección y manda al escorpión. Cuando Orión ve al escorpión, se ríe y dice, pues, algo tan pequeño como va a poder matarme a mi gran cazador, pero claro, el escorpión lo mata, entonces al escorpión lo ponen en el cielo para decir es que él mató a un gran cazador que fue Orión, pero a Orión para reconocer su grandeza lo ponen en el cielo también, junto a la liebre, al cano menor y al cano mayor, para reconocer pues que era un gran cazador, los ponen directamente uno enfrente del otro, son los que se conocen como constelaciones antagónicas, ¿cierto? Cuando Orión se esconde, el escorpión sale porque no está persiguiendo para fijarlo, pero cuando Orión sale, el escorpión se esconde porque es que Orión lo va a cazar, ¿cierto? Bueno, esta constelación, como les decía ahorita, la podemos encontrar al suroriente, este, acá, como pueden ver, pues se ve más clara, acá están las tres estrellitas, antares, hacia abajo, la cola, esta, así, es como la vemos hoy a las once de la noche, o sea, este, hacia acá, está el sur, ¿cierto? Está como entre la mitad y este es el horizonte, acá. Entonces, más o menos a eso de las once de la noche, ya podemos ver a Orión en su esplendor, aunque bueno, con las montañas de Medellín es un poco complicado, pero, pues ahí se hace un esfuerzo. Esta constelación limita por el norte, con Ofiuco, por el sur, limita con el altar, con Norma, por el occidente, limita con Libra, y por el oriente, que es como la parte más importante, por lo que les decía ahorita, de la Vía Láctea, limita con Sagitario, y con la corona australia. Acá, por acá, más o menos, este acá, Sagitario, ¿cierto? Como pueden ver, Sagitario, parece como una tazita. En toda la mitad, por acá, pasa la Galáctica. Y acá, esta punta, señala el centro galáctico, que es más o menos acá. Ahorita mostraré una imagen que no se verá muy bien, pero se ve muy bonita la Galáctica. Bueno, sus estrellas principales son Antares, que es esta. Grafias, que es esta estrella, y no sé muy bien cómo se pronuncia, pero es de chugas, creo que es. Sí, es cierto que es esta, de la mitad de las pinzas. Antares, como podemos verla acá, es gigante, es una supergigante roma. Acá, esta comparación me parece muy bonita, pues acá podemos ver Antares, gigantísima, y acá, un solo pixelito, está nuestro sol, nuestro maravilloso sol, que nos alumbra todos los días. Si es Antares, es una supergigante roja, que es aproximadamente del diámetro de Marte, de la órbita de Marte, perdón. Marte, es muy, muy grande, está a unos 600 años luz de distancia de nuestro sistema solar. Es una de las cuatro estrellas más brillantes que limita, pues que está muy cerca a la eclíptica. Además, es la 19ª estrella más brillante del cielo nocturno. Se cree que es una binaria, que su acompañante es una enana blanca azulada. Bueno, también está, de esas sí no tengo fotitos, pero bueno, está Grafias, que está en la parte de las garras, como les mostré ahorita, están las pinzas. Es una estrella, es un sistema binario también, ambas estrellas azules, está más o menos a 530 años luz de distancia. Bueno, también está de Chuba, que también están las garras, como les mostraba aquí anteriormente. Acá esta es Grafias y esta es de Chuba, ¿cierto? Que está a 400 años luz de distancia y es una estrella variable. Bueno, como les decía ahorita, Scorpión se caracteriza por tener muchos objetos de cielo profundo. Entonces, hoy voy a hablar de los cuatro principales, que son M7, M6, M80 y M4. Estos son cuatro cúmulos estelares que son los más representativos en Scorpión. ¿Cierto? Acá podemos observar este M6, que se conoce como el cúmulo de la mariposa. Es un cúmulo abierto y está a 1600 años luz de distancia. Acá a este ladito tenemos M80, que es un cúmulo globular. Por si no saben, pues un cúmulo globular es un cúmulo de estrellas que posee estrellas muy... Creo que... Muy viejas, muy antiguas. Un cúmulo abierto, por el contrario, contiene estrellas muy jóvenes que están en la secundaria principal o se están formando, ¿cierto? Acá al lado, de otro lado, encontramos otro cúmulo globular, M4, que está a 7200 años luz de distancia. Y además, es el cúmulo más cercano a nuestro sistema solar. Por último, tenemos a este cúmulo, que fue observado hace mucho tiempo, por Ptolomeo. Y por eso mismo se conoce como el cúmulo de Ptolomeo. Es un cúmulo abierto, se puede ver a simple vista. Claro, en un cielo como el de Medellín, no se puede... A otras penas se pueden ver algunas estrellas. Ahora, para ver un cúmulo como este, no sé. Pero en un cielo despejado se puede ver a simple vista. Y está a 900 años luz de distancia. Bueno, esto es como las maneras características de Scorpión. No sé, si quieren preguntar. Aquí tenemos nuestra galaxia. Venga, acá podemos ver las tres pinzas. Acá están tales, formando acá. Y como pueden ver, acá está la galaxia, por acá está el centro galaxia. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, doña Alcaro. Gracias a mí. Otra vez programada. Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar entonces de las noticias de la astronomía de esta semana. Les seguimos hablando entonces de las noticias de la astronomía de esta semana. Vamos a mirar cómo se comporta a Pobel. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las novedades de la astronomía de esta semana? Para el 10 de mayo de 2013. Hay tres noticias interesantes que, digamos, vimos esta semana en internet. Nos llamó la atención. Para los que no conocen, pues, el Coloquio tiene una cuenta en Twitter para que la sigan. Es Coloquio Astro. Y dentro de las noticias que reseñamos esta semana, están estas tres. Hoy en día hubo otra decena que nos llegaron de amigos, otras... El Coloquio no podemos presentarlas todas. Bueno, la primera es... Esta semana estuvo, digamos, de moda los milagros y las cosas que no podrían ocurrir y ocurrieron. Entre ellas está, pues, que un supuesto médico colombiano se curó por culpa de esta señora. Razón por la cual un prestigiosísimo equipo de investigadores le concedió la santidad. Ok, ese es el primer evento importante. Muy importante para el país, obviamente, tener una santa. Pues, fácil, fácil. Lamentable. Es lo único que nos faltaba, lamentablemente. Lamentable. Perdónen que haga esta crítica, aunque me metan en un tema muy peludo, pero es que me parece una vulgaridad. El grado de cubrimiento que le dieron a esta noticia. Y la plaza que está gastando el gobierno, llevando una comisión al Vaticano, con el mismo dinero con el que podrían haber formado doctores en ciencias humanas o naturales. Una porquería. Una vulgaridad. A mí me da vergüenza este país con este tipo de cosas. Bueno, no solamente en Colombia, se puede ser nazas también. Se puede ser nazas también. En Rusia, salen, digamos, noticias que tienen una cercanía a los milagros y a lo sobrenatural de la religión católica. En estos días, anunciaron el descubrimiento de los primeros meteoritos hallados del evento de Tunguska. No sé si recuerdan, Tunguska es uno de los primeros eventos de impacto, o el primer evento de impacto que tuvimos testigos, los seres humanos, una gran destrucción en Siberia. De ese evento, que fue parecido al evento, digamos, de Chelyabinsk, que ocurrió hace unos meses, de ese evento no quedó nada. Nada. Es una explosión violentísima que ocurrió en la atmósfera, en una región absolutamente, digamos, despoblada. Hubo unos testigos, digamos, del evento, que fueron campesinos, esencialmente no habían científicos, no habían grandes ciudades cercanas. Y cuando fueron a investigar, digamos, el evento, lo hicieron muchos años después. Entonces, los científicos, cuando llegaron, había pasado ya muchos años, y obviamente no lograron encontrar absolutamente nada. Pero entonces, esta semana salió un ruso diciendo que había encontrado en un caño unas piedritas que tenían toda la apariencia de ser meteoritos. Y que, naturalmente, por tener la apariencia de ser meteoritos, tenían que ser de Tunguska. Entonces, los encontró en la zona donde ocurrió el evento de Tunguska. Y son meteoritos. Tunguska, meteoritos. Obviamente hay una conexión. Es la misma conexión que existe entre una persona que se cura sola y una persona que es de la madre de la obra. Es la misma conexión. Una persona que cura, la madre de la obra existe. Las dos cosas muy bien están relacionadas causalmente. No hay ninguna relación causal. Usted no puede buscar relaciones causales de esa manera. O sea, los seres humanos han aprendido que hace 400 años, lo que hizo nuestro maestro Galileo, de que esa no es la manera de descubrir el mundo, descubrir cómo funciona el mundo. No es simplemente ordenando eventos. Y eso es lo que pasa en este caso. Resulta que cada día a la Tierra caen 100 toneladas de material extraterrestre. Entonces hagan la cuenta cuántos días han pasado desde el año 1908, cuando cayó Tunguska, hasta ahora, hasta hace años, que se encontraron estas piedras. ¿Cuántos meteoritos han caído en Siberia? Meteoritos pequeños, grandes, medianos, que no hemos visto. ¿Cuánto polvo interplanetario puede haber caído? Como para llegar, digamos, a una aseveración tan salvaje. ¿Cómo decir que unas piedritas encontradas en el caño de un río son los restos, digamos, de Tunguska? Entonces, miren que no solamente, digamos, en el mundo social hay cosas extrañas, conexiones causales que no son, sino que también en el supuesto mundo científico. Los rusos vienen perdiendo desde que cayó el muro de Berlín, vienen perdiendo como credibilidad científica. Yo lo siento así. Yo siento que cada uno va para atrás. Cada uno va para atrás. Miren que, ¿cuántos equipos rusos de investigadores escucharon ustedes hablar de los que escucharon? ¿Escucharon, digamos, ustedes mencionar ahora lo del elemento de Zeliavinsky? ¿Cuántos, digamos, fueron los científicos rusos, los equipos de investigadores rusos que mostraron los documentales o en internet diciendo estos son los que investigaron? Sabiendo que ellos estaban allá. Y la razón, repito, es que ellos vienen un poco para atrás en términos de ciencia. Y también los rusos tienen una personalidad, siento yo, además, una personalidad muy parecida a la latina. Son un poquito, se prestan un poquito para la, digamos, para especular lo que he podido conocer de ellos. Entonces, este es un ejemplo. También entre ellos, obviamente, hay científicos muy serios, y en este caso una científica de la Academia Rusa de Ciencias, fue la que, digamos, un poco le dijo a todo el mundo, no jodan, dejen de creer en pendejadas conmigo, ¿cierto? Y es lo que está sucediendo en las otras cosas que hayan visto. Bueno, la segunda noticia de la semana, que fue bastante interesante, es un descubrimiento, estos días me escribió un amigo, tal vez está aquí, no vamos a revelar su identidad, diciéndome que se quiere presentar a la convocatoria de marzo, Juan, es este proyecto para llevar gente a Marte en 10 años. Y pidiéndome consejo de que yo qué opinaba del proyecto, no voy a profundizar más en el correo que me mandó mi amigo, pero lo único que yo le dije es, hombre, si usted quiere terminar su vida en el 2023, o sea, gale, cóntese, eso es un suicidio fijo, o sea, esa gente que se va a ir para allá a morir, no tenga absolutamente, digamos, la menor duda. ¿Puedo estar cayendo aquí en esas posiciones extremas de algunos gentínicos que les ha ido tan mal en la vida? ¿Verdad? Decía yo a los que decían, se lo va a pagar, que me gusta, ya están todos felices, ya están organizando piglins y cosas buenas. No, ¿qué sucede? El ambiente marciano es más jodido de lo que pensamos, y salió esta semana una noticia que demuestra que las cosas incluso son peores de las que ya habíamos mencionado aquí en el coloquio. Me acordé de un tweet que leí esta semana, un tweet retuiteado por Astro Banda, que decía que 78.000 personas se habían inscrito para ganarse un viaje solo de ida a Marte. Entonces decía el tuitero que eso lo único que le demostraba a él es que habían 78.000 personas que no entendían lo que solo de ida significaba. No han entendido que se indica solo de ida. Es decir, usted tiene 20 años, ya no va a tener más. Esos son los últimos años que van a quedar. Ese es un poco el mensaje. Era como les digo, ese es el mensaje, pero yo al mismo tiempo lo animé y le dije, es la única manera, muriéndose usted, es que vamos a poder empezar a explorar a Marte. Necesitamos muertos para explorar a Marte. Eso es así mi punto. O sea, de verdad, de verdad, hay gente que tiene muertos. No hemos ido, es porque nadie quiere poner muertos. Ninguna agencia espacial quiere poner muertos. La noticia es que el polvo marciano es muy jodido, según han logrado descubrir, esta es una noticia que hay en el New Scientist, estudiando la composición, según lo que nos muestra el Robert Curiosity. Lo que descubrieron es que en el polvo existen las sustancias, los silicatos, que cuando se respiran y van a parar los pulmones, crean en los pulmones, con el agua de los pulmones, sustancias tóxicas que pueden terminar envenenándolo a uno. El polvo marciano. ¿Cierto? Lo otro que ha descubierto es que pueden haber sustancias, por ejemplo, se ha descubierto en el sitio donde aterrizó el vikingo, hay perclorato, hay perclorato en el suelo, el perclorato no tiene cloro y el cloro no es, digamos, muy bueno para la salud. Como saben todos los que han tomado aquí límpidos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, digamos que ese es otro elemento, el otro elemento es que el polvo marciano es aún más fino que el polvo lunar. Más fino que el polvo lunar. ¿Por qué? Porque el polvo marciano, el polvo lunar ha estado molido a lo largo de muchas, digamos, millones de años por impactos de micrometeoritos en la luna. Los astronautas se dieron cuenta de que el polvo lunar era una caspa porque cada vez que salía de la zona caminante espacial, recuerden que ellos estuvieron máximo cinco días en la luna, cuando el traje estaba vuelto, nada, nada. Y allá no hay alguien que va a lavar. Usted está allá, en un petido, en una lavadora. ¿Usted qué hace? Bueno, si no es una lavadora, no lava. Entonces, usted entra con un traje espacial súper empolvado, entonces tiene que poner el nuevo traje y respirar ese polvo. dentro de la... Entonces, ¿qué sucede? En Marte, además de los factores, digamos, que pueden existir en la luna, como los impactos, también está el viento, la colisión entre las mismas partículas, y eso ha hecho que el polvo sea aún más fino y más redondeado. Le dicen que el polvo, las personas que irían una misión a Marte, podrían respirar este polvo y empezar a acumular con el tiempo una capa muy fina de polvo en sus pulmones, de la misma manera que la gente que trabaja en las minas lo hace. Y al final, usted podría tener un excelente plastificado de polvo marciano por dentro de los pulmones que no lo dejaría respirar. ¿Cierto? A eso sumen la baja cantidad de oxígeno que hay y la poca disponibilidad de oxígeno para adquirir. Entonces, el punto es que el planeta es más, digamos, tóxico, menos agradable de lo que pensamos. Entonces, repito, la cosa va a estar, ah, de las cosas tranquilas que me preguntaba mi amigo era que si el asunto este más mal no era un espectáculo más, que si no era eso, un reality show. Y yo le dije, claro que es un reality show, es que es un reality show. Yo, ustedes se van a burlar en televisión, allá va a salir el peleador y va a salir el que le gustan, bueno, ok, allá va a salir, allá va a salir de todo. Va a haber el que se le quita a la admisión, que dice, no, yo no aguanto más este que no quita reality. Son 10 años que usted entrenando. Imagínate, cada año usted un reality, hermano, aguantando reality, cámaras, filmándolo, viéndolo, cómo es su preparación, viéndolo llorar con la mamá, qué pereza. Pero bueno, la gente que aguante son reality de las que va a ir. Y es muy importante entender que es un reality porque la única manera de financiar es la mamá, ¿cierto? Ningún gobierno quiere poner un peso para llevar a gente a mano, porque saben que la cosa es muy jodida. Entonces, la única manera de financiar esto es con propagandas, es con los mensajes de texto, vota por el mejor para llevar a Marte. Entonces, la última manera uno va a mandar los mensajitos de texto para votar por... Oiga, Víctor, usted tiene cara de candidato. Víctor, que te viene haciendo de todo, no, usted, Víctor, la terminal de candidata ya apuntó a su opinión. Bueno, entonces, sí, el consejo para mi compañero es, eso hay gente que tiene madera para esas cosas y si él es de los que tiene madera, se va, ahora, eso sí le digo, eso no va a ser histórico, o sea, va a quedar grabado en la historia, o sea, usted va a pasar a la historia, eso sí, usted va a estar en los libros de historia como lo estuvieron los primeros astronautas, si lo llegan a seleccionar. Entonces, digamos que ahí morir se vale la pena, la historia le ha quedado en un cubo para siempre. Muy bien, bueno, y la tercera noticia que fue muy interesante esta semana, es un desarrollo de una noticia que ya veníamos viendo desde hace un par de, desde el coloquio pasado, fue la aparición de una poderosa explosión de rayos gamma a unos 3.500 millones de años luz de distancia, que, digamos, saturó los instrumentos de los observatorios que están viendo este tipo de explosiones, pero esa fue la noticia que contamos la vez pasada. Las explosiones son debidas al colapso y la formación de un agujero negro, normalmente. La noticia interesante de esta semana fue que este es posiblemente el primer, o la primera explosión de rayos gamma fotografiada por un aficionado. ¿Verdad? Es un evento astronómico de una, digamos, magnitud fantástica, que solamente ve normalmente instrumentos astronómicos del gran poder, porque estos son eventos que ocurren a distancias cosmológicas, o sea, a distancias de miles de millones de años, pero nunca hubo un aficionado y resulta que el evento fue tan violento y ocurrió tan cerca, relativamente cerca, 3.500 millones de años luz y a la vuelta, me dirías que no, 3.500 millones de años luz comparado con 10.000 millones de años luz, es muy cerca, ocurrió tan cerca que después de la explosión de rayos gamma, la radiación de luz visible que produjo la explosión pudo ser vista por telescopios de baja sensibilidad. Entonces, está la imagen del cielo vista, digamos, antes de la explosión y está la imagen del cielo durante la explosión. Entonces, el evento es fantástico y realmente, pues, repito, es histórico en el sentido de tener un aficionado que haya podido captar eso. Ahora, ¿qué se necesita para ser un aficionado que registre una explosión de rayos gamma? Bueno, tengo un telescopio relativamente decente, en realidad este es un telescopio normal, este es un 14, un telescopio de 14 pulgadas que está al alcance pues del presupuesto de casi cualquiera, en días que no, es un presupuesto de 10 millones de pesos, pero bueno, tener una casita donde uno pueda poner el telescopio, pero lo más importante es tener 200 días de cielo despejado al año, 200 días. Dos días que estuvo aquí Paul Mason que es este profesor, un profesor americano, está trabajando con nosotros, me contaba que en donde él vive, que es en El Paso, en El Paso, Texas, son por ahí 300 días al año despejado. y él tiene un telescopio, él tiene un observatorio y en el observatorio cuando él le da la gana de ir por la noche, sale y está despejado, ¿me entienden? Ese es un sueño para los astrónomos visionados colombianos armados, pero aquí sueña y incluso los dedos de que haya una capa de hojas alta y con una magnitud límite de uno, que sea un par de estrellitas, como lo decía ahorita Carolina, a duras penas de ver una cosita, está muy despejado, muy bonito está el cielo, usted aquí metido, bueno, el caso es que, escucha, lo que le dan unos cielos y los gritos tienen unos cielos hombres, unos ricos y con cielos, no, no podrás, entonces eso es este tipo de personas, son personas que tienen realmente cielos, si, si tuviéramos eso, yo creo que aquí habría mucho más astrotógrafos como los hay, por ejemplo, en los Estados Unidos. Bueno, otra noticia interesante, muy importante, la generó Jonathan, Víctor, Jonathan, Jonathan, esta semana, Jonathan, viene, te va a ir a una entrevista, Jonathan, es una persona que, yo creo que conocemos solamente los que estamos aquí en el coloquio, ¿cierto? Más o menos, digamos, lo hemos visto aquí, ha comentado un par de cosas, pero Jonathan es una persona famosa internacionalmente, o sea, si no lo conocen aquí en Beijing, pero lo conocen afuera, lo conocen en las redes, en los proyectos de ciencia ciudadana, porque es una persona muy activa en ciencia ciudadana, y ha hecho descubrimientos interesantes, Jonathan es co-descubridor de algunos candidatos a exoplanetas en el proyecto de Planet Hunter, entre otras cosas, bueno, Jonathan es 15, 15 exoplanetas, el co-descubridor de 15 candidatos exoplanetarios, me está corriendo aquí, muy bien, gracias por la corrección, pues resulta que Jonathan, trabajando con estos proyectos de ciencia ciudadana, donde uno ve imágenes de Tomás, con grandes telescopios, muchas veces, él tiene mucho tiempo libre, gracias a Dios, se dedicó a buscar una cosa distinta a la que se busca en los proyectos de ciencia planetaria, entonces Jonathan, mientras yo voy abriendo el correo que me mandaste ahorita, contanos, qué fue lo que hiciste, y cómo se puede hacer, bueno, y cómo se puede hacer, si es difícil, por lo que solamente son print pantallas, bueno, más que todo, gracias al coloquio, hace aproximadamente dos años, él mencionó algo sobre la ciencia ciudadana, a mí me entró la curiosidad, eso fue en Galaxy, se entra a Galaxy Zoo, en Galaxy Zoo hay muchos, incluyéndolo el Caneputters, está otro, en ese momentico hay uno nuevo que es de observar galaxias para los lentes gravitacionales, entonces, en el Galaxy Zoo es para registrar y catalogar los diferentes tipos de galaxias, uno coloca elípticas, barradas, etc. ¿Cómo te busco? ¿Tiene el correo? Ah, no, 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 ah, bueno, no, 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 resulta que, resulta que en el Galaxy Zoo hay veces aparecían unas imágenes como con tres colores, yo me pregunté ¿qué será eso? porque eso no parece una galaxia, no parece una estrella, entonces comencé a investigar y resulta que eran, son asteroides, me metí al foro de Galaxy Zoo y esos son ejemplos, entonces yo decía, bueno, si una galaxia puede ser como por ejemplo la que está al lado derecho arriba o esta abajo, entonces las galaxias eran desenfocaditas, son esféricas, pero entonces de vez en cuando se veían estos círculos de tres colores, bueno, la explicación rápida significa que los asteroides como se mueven y la fotografía para hacer a color tienen que ser tomadas con filtros, entonces cuando toman un filtro por ejemplo con el azul, entonces queda registrado con el azul, después cuando van a tomar con la otra, con el otro filtro el asteroide se ha corrido, entonces se fotografía con el rojo y después cuando van a tomar la color verde abajo a mano, entonces por eso quedan con tres colores, bueno, entonces resulta que comencé a investigar y en el foro había un sitio dedicado a publicar los asteroides, hay una persona solamente que está dedicada como dice a estar pendiente de esas publicaciones, él me contactó o me enseñó, perdón, me contactó o me enseñó cómo averiguar los nombres y y comencé como a publicar y después él me dijo que me suscribiera a un sitio como para los créditos, entonces los créditos aparecen en ¿qué es lo que se llama? ¿aquí? no, esas son unas circulares que ahí aparece el nombre mío, pero bueno, las circulares que seguramente se lo envían a los astrónomos o algo y ahí está bueno, no sabía, entonces ahí aparecen todas las coordenadas como dice cada día donde está ubicado cada asteroide como para que cada persona de pronto investigue, de pronto queramos observar los comportamientos o algo bueno, entonces ahí aparece lo que es el Digital Sky Survey que es el, pues yo no soy el que toma la fotografía lógicamente, necesito un observatorio, entonces son, usted el otro día utilizó un reciclaje el reciclaje de la información de imágenes que están allí que en la gente sí, 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 aquí estás, esto es un telescopio que fotografía todo el cielo en, digamos, en varias noches y lo están fotografiando permanentemente y recorre todo el cielo tomando fotografías de nada, esa es la idea, tomando fotografías de nada, pero después en esas fotografías se hace minería con la que está haciendo Jonathan y su gente para descubrir cosas. Entonces yo, ya para terminar, pues, sucede que esa persona ha estado publica, ha estado mencionando los descubrimientos que encuentro, los observa si de pronto han sido clasificados y les ha colocado un nombre que es, le colocaron una trama, ¿dime cuál? El, no, este. Entonces aparecen los, trece asteroides que en este momentico están ya confirmadas, esas últimas tres tienen un, algo, algo, algo bacano, pues, así como el carrilón. Eso significa que esos tres asteroides habían sido ya descubiertos, pero se les había perdido. Entonces, sucede que cuando yo, mirando en las fotografías, los encontré y la persona dijo, bueno, estos ya habían sido descubiertos, pero estaban en otro lugar. Se llamaba tal, entonces, ya estuve investigando sobre los dos, incluso hay uno que fue descubierto en 1924. Y desde ese entonces hasta el 2012 no se había vuelto a encontrar. Entonces, ¿tú lo encontraste? No, 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 lo preste, no, lo descubrí, lo redescubrí, lo redescubrí. Así es. Muy bien, Jonathan, muy gracias. Eh, aplausos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, no, excelente, miren, es un trabajo, repito, Jonathan no es estudiante de astronomía, es un fotógrafo, es un fotógrafo, pero es general, y en realidad lo que es, es como les digo, una persona con mucho tiempo no, la verdad es que es pura curiosidad y es eso me alegra mucho que ese mérito el mérito al coloquio de haber iniciado la astronomía ciudadana aunque digamos que igual lo he hecho con todo el mundo y no, nada entonces en realidad el mérito es todo tuyo bueno Yolanda, una pregunta muy sencilla porque a ver, es que estos proyectos donde están estas imágenes son proyectos para buscar galaxias esencialmente clasificar galaxias y estudiarlas entonces la pregunta es si uno se mete a GalaxiZoo ¿cómo puede terminar haciendo esta búsqueda de asteroides si la herramienta de GalaxiZoo no le permite a uno hacer esto? es decir, GalaxiZoo es para GalaxiZoo entonces cuando estas listas que vos mostras aquí que son pantallazos estas son de GalaxiZoo entonces a ver, la pregunta es mañana llega Alejandro y se mete y empieza a ver imágenes de GalaxiZoo a clasificar galaxias y descubre los tres punticos de colores ¿qué hace a continuación? bueno, lo que se hace a continuación es buscar el foro incluso normalmente cuando uno comienza el foro bueno, cuando la imagen tiene una identificación 50 de baño regla el número usted ve allí y se una se va a un navegador ese navegador tiene un poco de información entonces en ese poco de información hay un lugar donde dice foro bueno, uno va allí y coloca en ese caso lo descubre colocando asteroides entonces aparece y es que te ha registrado no sé si lo había visto pero en inglés es muy poco tema de asteroides creo que era entonces comencé a mirar toda esa información de cómo ellos publicaban incluso me gané mucho regañado al principio porque yo publicaba los asteroides y ya habían sido publicados por otro entonces alguien llegaba y me corregía ahí tienes que verificar en el buscador que ya hayan sido publicados entonces bueno pero en inglés en inglés sí, es puro traductor Google puro traductor a mitad de 20 entonces en el foro uno tiene que hacer unos procedimientos que son muy difíciles así como te lo explican pero ya tengo la claridad no hay un sitio especial de asteroides sino que en el mismo foro de galaxias incluso hay un señor que no es muy conocido lo ve lo ve bueno, algo así un hombre extraño y si no estoy mal yo apuesto que él es del minor clarecent está muy pendiente porque incluso cuando él observó que yo había estado comunicando mucho me enseñó cómo averiguar con ese poco de información el nombre de ese asteroide si había sido registrado y si aparecía uno que decía objeto no encontrado significa que es un mueble entonces cuando yo pongo eso ya él los trae lo estudia y entonces aparece en ese lugar de los campeones excelente Jonathan atrás la corral es justamente lo que hablabas hoy en correo electrónico con con y es que la idea ahora es buscar entre esos objetos que aparecen en el London Sky Survey buscar el impacto del cielo y ya le tenemos ubicada una época en la que se acercó a la tierra y que fue visible con una magnitud mayor a 23 y una región del cielo en la que posiblemente se vio si la órbita del objeto es la órbita que nosotros predicimos en menor a 23 en menor a 23 entonces el reto ¿cuál es? el reto es el problema es que estas imágenes que salen a la línea del global digital Sky Survey salen al azar ¿cierto? y pueden ser nuevas la fecha a la que nosotros determinamos el objeto se acercó en el 2005 pero la pregunta es si hay imágenes de 2005 del global digital también si las hay pero si hay manera de recuperarlo con fecha y con región del cielo ese es el gran problema aquí va Andri Jonathan en las imágenes vos ves que son fotos tomadas en diferentes tipos de pronto no sé si en el mercado se están escribiendo en una dirección o tal vez una velocidad de los asteroides que pueden hacer una orientación si incluso el asteroide se dirige siempre hacia el azul significa que la primera fotografía que siempre toma el digital Sky Survey es el verde después el rojo y el por último el azul entonces significa que con eso le está diciendo no pues vaya pero vos no tenes que medir nada simplemente decir vi asteroide y ya entran los del minor planet center tomas las imágenes y de determinación de órbita y ellos sacan la órbita ellos yo no ellos sacan la órbita y buscan en una base de datos y buscan quien tiene la órbita que yo lo pediste y ahí es donde aparece un asteroide como el de 1924 super excelente muy bien muy bien muchachos ahí tenemos un ejemplo repito de que no hay que ser astrólomo ni estudiante de astronomía los estudiantes de astronomía no lo han hecho yo lo puedo excusar a todos es porque está aprendiendo examen de cálculo no no está súper aprendiendo exámenes adentro de tareas un lugar aquí abajo del lateral bueno oye vamos a invitar entonces a a a a Mauro para que nos hable entonces de lo que pasa esta semana venga es que a propósito la estación espacial internacional nos está mostrando lo peligroso que es vivir en el espacio ya le ocurrió un par de eventos esta semana porque uno no sé si Pablo va a hablar de lo que ocurrió con una fuga ahí de pero nos muestra que el espacio es un lugar más peligroso de lo que pensamos y si esta gente que vive allí pegado en nosotros está en riel que imagina uno en Marte bueno entonces coloquio aeroespacial a ese día no viene no viene no viene Astro Juan no Astro no es malo Astro excelente trabajo de Jonathan muy bien vamos a mirar ahí está 10 de mayo voy a abrir y el además de coloquio si se está oyendo ¿sabes? creo que está inusualmente fluido ¿por qué? no sé ¿qué te parece? ¿dónde está tu amiguito? es la que no vengo yo si decía que está más interior que era si era por el budismo y ahí bueno vamos a dar que piensas ay no lo sé bueno o sea esa sesión hay que montarla venga yo le estuve en conferencia le estuve en la conferencia de Flora estuve en la conferencia de Flora y la gente lo calma las 30 de intervento estaba gritando desde atrás al bajo dale la pelota a mí ¿cierto? y todavía ya ya dale esa noticia que estaba hablando de su logra de la estación espacial no la tengo porque es una noticia en desarrollo pasó desde ayer más o menos por la tarde y empezó a arraigarse por todas las redes pero voy a comentar así en pocas palabras hace varios meses todavía había dicho que había una puga de amoníaco en la estación espacial como un refrigerante de panes y ese tipo de cosas en el de la estación el problema es que se incrementó la pérdida de ese fluido de ese líquido incrementó demasiado entonces están pensando si mañana le decían a los astronautas que salga y busque el hueco con la cinta o haga lo que tal que hace porque si no es un problema un poco grave se empiezan a calentar las cosas y se caliente el parche ahora de pronto abortar aunque no es muy preliminar ni siquiera saben dicen de pronto que puede ser el micrometeorito que impactó la noticia la semana pasada o alguna otra cosa ni siquiera se sabe exactamente donde está la puga y porque bueno está en proceso ¿cómo lo hicieron? bueno es una pregunta entonces digamos que esa cosa empiezan a empujar el refrigerante y eso empiezan a recalentar ¿qué hacen los astronautas? cuando hay un protocolo que es ellos siempre si tienen que salir de ahí obviamente ese tipo de cosas ellos tienen otros sistemas para recuperar o cortar secciones hacerse recuperar unas secciones ¿cierto? y como resguardándose en una de esas cosas ¿cierto? ¿no? ¿correcto? y si toca abortar siempre está pegada una soyuz ahí ese era el punto que quería llegar si vos estás en parte no hay soyuz que valga papi nada ya pues ya papá empieza a abrir el hueco contaminarte muerto a Marte eh hola o sea el primer muerto en Marte va a estar feliz ¿no? no es que este Joseph me decía cuando salimos de la conferencia que si se moría alguien en la nave lo podían utilizar para reciclar podían reciclar el cadáver yo les decía no jodas no jodas me llamo dale bueno no te dices en el espacio esta semana vamos a empezar con vamos a empezar con esto quise traer el guardabosques porque la ESA acabó de aprobar una misión para el 2020 mandar un guardabosques que no va a realizar eso es lo que va a hacer esta misión introduzcamos un poco que es la tarea que va a realizar hay tres ciclos importantes en la tierra y son el ciclo del agua el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono entre el ciclo del carbono hay una parte fundamental que es la biomasa la biomasa es todo aquello que es material orgánico que es de carbono hidrógeno y gran parte de esa biomasa está en lo que son los bosques entonces llega el CO2 que está en la atmósfera con un proceso de fotosíntesis se convierte en los árboles los árboles bueno se cubren y hay otros procesos ahí luego se llega a la atmósfera y eso es un ciclo muy importante también el mar tiene un papel ahí que es que disuelve ese CO2 con algo que está metido en su proceso sin embargo es importante entonces aquí nos queremos conocer todo al detalle a la máxima hasta el momento no han habido misiones exclusivamente dedicadas a esta parte aquí tenemos una foto de Sudamérica es obvio pues ahí se ve el Amazonas no hay que mostrarlo está en la parte de la mitad de la fotografía y esta imagen fue tomada filtrando y haciendo cuanta maravilla usted se puede a inventar en un computador para mirar donde está como la biomasa es decir biomasa en este momento en esta gráfica la va a tratar de bosques los mejores bosques los más grandes los más altos donde está toda esa reserva que tenemos de carbono la misión que van a mandar es esta de hecho la llaman Explorer 7 bueno tiene oficialmente un nombre desmontar un radar en órbita una cosa que si va para los adultos como ya mencioné 500 millones de dólares lo que va a hacer es colocar abrir esa antena que son más o menos 11 metros tocada perfectamente acá y otra es una frecuencia muy especial que inclusive no estaba permitida en la Unión Internacional de Telecomunicaciones o algo así la abrió para esta misión y va a medir exactamente la altura de los árboles la altura de los bosques con esa frecuencia va a alcanzar a mandar una señal a medir el suelo y la parte de la culpa de los árboles con eso usted ya tiene una media de cuanto alto de ese bosque y empiece a sumar área y volumen y todas esas cosas es importante esta misión primero porque hay muchos tratados por ejemplo de deforestación de reforestación y todo ese tipo de cosas con bienes internacionales armados por los países y quién está al tanto de eso como se da cuenta esta misión va a estar perfecta va por cinco años también la idea es medir en el ciclo cómo cambian el ciclo de verano de invierno las estaciones cómo cambian los bosques de esa manera de cuando los modelos que tenemos sobre el bosque en la planeta un dato curioso con esto es que cuando abrieron una frecuencia los estudiantes no estaban de acuerdo utilizan una frecuencia utilizan los radares de ellos para detectar misiles enemigos entonces hay un problema y es que ellos no van a poder sentar los bosques encima de norteamérica encima de europa y encima de polo norte en el resto en el resto y en norteamérica y en esas otras partes que no están cubiertas utilizan aviones por ejemplo el sofía o algún otro tipo de avión que haga más o menos este tipo de cosas ¿cierto? esa es como una noticia ¿ya dio? la otra es este niño que está en la sala espacial y no tenga la estación espacial la expedición 35 ha estado jugando tocar guitarra jugar con agua ha estado jugando fuego y quemando cosas me acuerda mi niña yo siempre había cualquier cosa y ¿qué están haciendo? manita que empezaron a hacer bueno mostrarles que mejor mostrarla la fotografía ¿cuál es el espacio? ustedes ya saben ¿cierto? ¿cuál es el espacio? ¿cuál es aquí en la Tierra? no ¿cuál es el espacio? diferencias diferencias entonces usted prende una veladora a la madre Laura y se va calentando el aire y el aire que está más caliente el aire sube se reemplaza el aire de abajo y tenemos esa forma de la llave ¿cierto? allá usted nos da lo mismo arriba que abajo usted no tiene una tracción gravitacional referente a este lado o sea que sea microgravedad entonces la llama se va expandiendo una buja simplemente hacia todas las direcciones pero eso no se lo sabíamos pero desde 2004 está la estación y no se ahoga ¿cómo? no se ahoga no se ahoga porque no le llegan los oxígenos ¿dónde le llegan los oxígenos? porque la vela de acá hay un defecto de que sube el plasma y aquí es donde llega los oxígenos se apaga pero se apaga no es una llama que perdure o sea en caso de que se haya la luz uno no lo puede poner anda bien la fuerza miren por ejemplo este experimento eso es lo que hicieron que van a poder una bolita de acrílico una bolita que es con lo que hacen por ejemplo a ver qué hacen de acrílico donde meten los chiclecitos cuando eran en las tiendas eso es hecho de acrílico una bolita y la empiezan a quemar ahí ¿qué fue lo que intentaron hacer? intentaron apagarlo hicieron cuenta de que no es tan fácil apagar en el espacio en el espacio lo que pasa es que hay que empieza otra vez a aprender ah bueno perdió el año el espacio yo no me voy a apagar no para acabar de ajustar el problema es que bueno para donde se va usted usted ¿se acuerdan la candela del diablo? ¿cómo era la candela del diablo? usted que está riendo tanto y ese es el problema de la ciudad que me han ido a disfrutar es de que uno tenía la candela del diablo y uno escupía uno escupía uno escupía y uno la llamará saliendo hacia arriba cuando hay un incendio a eso la verdad sale para todos los lados la ventilación en la estación espacial son ventiladores obviamente van en diferentes puntos que van haciendo la circulación del aire si hay un incendio va para todos lados en el 97 un incendio en la Mir y pues aproximadamente lo apagaron de una no pasa mayores problemas pero se encuentra bueno se encuentra que la noticia tampoco es esa la noticia es que se lleva material si hay un traje antiinflama cierto entonces es para que haya la incursión hicieron cuenta que este tipo de material que aquí es inflamable o pretende ser inflamable allá no lo es entonces hay que pensar otra vez empezar a investigar los tipos de materiales para prevenir pues que uno se quede metiendo a Marte por ejemplo este es el laboratorio donde ellos juegan meten la mano ahí en los guantes y prenden lo que tengan que emprender ya se han puesto el experimento que se llama Glovex esa es la partecita del laboratorio bueno aquí está y la otra es los chinos los chinos no son muy intereses uno a uno porque aquí de pronto no los conocen mucho ni profesiones políticas no hablan mucho de ellos pero ya van para la luna con una de esta versión más en China igualito no ves parecido parecido vamos a ver no hay muchos datos entonces esta noticia de hecho la vi en un blog un blog muy bueno que les recomiendo se llama Eureka Eureka se llama Eureka de Daniel Marino me encontré estas fotos imposible encontrarlas por ahí en otro like que lo buscamos en internet para el 2014 van a mandar una misión a la luna no solamente la sonda que vemos aquí en estas fotografías sino también van a mandar un robot gracias por la foto ahí alejo pero es para yo lo veo y las cosas son igualitas ahí no solamente eso porque es que miren ahora esta parte de acá esta olla gigante es una antipresión o sea es al revés de la olla de presión es una cámara de vacío donde se prueban las cosas pero miren el robot la parte de arriba de ese motor principal va a llegar levantan las cámaras las llantas con el código que dice JPL los panel la batería no importa que sea 20 de año las llantas estilo y la idea es llevar con esta sonda que es muy pesada nada más el robot va a pesar de unos 120 kilos y eso es mucho llegar como se llega a usted como se llega a la luna siempre llega con su navecita va descendiendo prende el motor principal desacelera porque es esto que se llama Hoover que se llama aquí es la hoja de la luna flotar 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 es flotar 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 ya lo sé y luego está aterrizando así se ha hecho el de la polos que va a hacer acá la experiencia es que va a llegar va a desplegar unas plataformas unos rienes y empieza a hacer lo que vaya a hacer ¿qué va a hacer? mi idea 2014 ya es que ya viene imagínese una sola nación así es para eso se va a convertir en la tercera nación capaz de colocar un rover en la luna que son obviamente Estados Unidos y Moscú imagínese a China colaborando con las otras agencias hasta donde no podríamos ir re-inventándose la rueda cuadrada o sea para que para que esto solo si ya los demás tienen experiencia que se unan o no pues si esa es la idea se apretan garantizar los celulares en órbita que es decir con el Antares mandar unos celulares para tomar fotografías y estas son las fotografías muy diferente a la fotografía que usted toma por ejemplo Jonathan con al espejo ¿sí o no? al peso interesante esta foto eh no no eh estas fotografías no se ven tan perfectas no se ven tan perfectas porque de hecho son cada partecita son tomadas por uno de los celulares son tres pero se van tomando las fotos y se van cargando cada vez se los va a pedir esa parte de esa información ya no tienen la tecnología o la conducción que tienen cualquier facialite en órbita sino que es publicado o sea va bajando cada paquete de imagen y NASA junto con radioaficionados alrededor del mundo van bajando esos paquetes luego los unen y forman pues las imágenes que ustedes están viendo pero ese es el campo de visión de la cámara del celular ese es el campo de visión lo que dices se baja por pedacitos de imagen que conozco se baja por pedacitos no es un mosaico exactamente no son varias fotos unidas sino que es las mismas fotos que van a entrar o sea el problema es como artes informales correcto increíble lo que le cuesta uno un milisegundo en una usb conectarla desde el espacio la cuestión es ustedes saben que aquí hay un grupo de hay un curso de astronomía ustedes saben en este curso de astronomía y estamos hablando de la educación científica la educación científica la ecología es un espacio para ella la idea es que ustedes aquí no salgan con datos precisos y que no los manes más de esos en la cuantica de Higgs o en fin la astronomía sino que digamos lo más importante es que ustedes queden con esa curiosidad de quiero saber más o que sé por donde gine y yo sé más o menos en qué confiar y en qué no confiar y cuáles son las herramientas para conocer el trabajo científico esa es la idea pues la ecología científica pretende generar las competencias científicas competencias que usted como ciudadano le sirve para que no vaya cuando vea un carro de estos con la billetera en la mano para que le solucionen la vida yo quiero y si alguna vez alguien lo ve por favor le pregunta que cargados es física pues como dice la física cuántica el doctor le va a una estudia sana no es España pero sabía dónde ponerle las tiendas por lo menos todas bueno como siempre Mauricio es el descanso mucha pena con ustedes con el que te lo has escuchado Mauricio ahora muchas gracias hermano excelente a los muchachos de astronomía que mencionaron lo del curso recuerden que tienen un papelito y que hay que llenarlo y bueno ok bueno muy bien vamos a terminar entonces el coloquio con las imágenes como siempre digo yo en la parte que me gusta a mi del coloquio y honesta ya la habíamos traído el coloquio y es una imagen de lo que llaman una super celda ¿cómo es que dice por ahí el ficho? lloyendo haciendo sol son las gracias del señor lloyendo haciendo sol yo cuando está está haciendo cara yo vista pero si veo un cuadrito azul yo digo no va a llover no va a llover pero mire el cuadrito azul aquí uno con el cuadrito azul y con este con mucha monstruo aquí es que el esfínter atmosférico parece una salida de algo una entrada de algo un saldo que lo va a chupar a uno tremenda cosa como les digo es una super celda es una estructura atmosférica es ciclónica tiene una circulación digamos alrededor transporta lluvia y ahí contaba digamos el pie de imagen en el apo que hay pequeños tornados atmosféricos o sea tornados dentro de la atmósfera allá arriba en esta gigante espeestructura las imágenes que mostramos aquí son imágenes sacadas de este sitio que se llama Apple Astronomical Picture of the Day ¿cierto? y es un sitio espectacular donde publican probablemente las mejores imágenes de astronomía que salen cada semana ¿sí? SuperCept SuperCept ¿sí? Yo creo que esta foto es más vieja porque la base y el tape es una que debería para astronomer sí para astronomer en el público esta foto si bien es muy chévere ¿sí? ¿otra madre de la obra? no, él dice esta foto si bien es muy chévere no, es verdadera pero no es precisamente de mayo ni del 2013 y el público un link a su blog que es Bad Astronomy búsquenlo es muy bueno y dice y es un post del 2008 con esa misma foto y hacen un chiste sobre gusanos gigantes que se comen el suelo sí, sí, correcto bueno, yo sabía que la habíamos visto aquí en el coloquio no sabía hasta cuándo pero aquí en el coloquio ya la habíamos visto y salió esta semana bueno otra foto que salió espectacular esta semana fue esta esta fotografía de ese rinconcito ahí en el ¿dónde? en Tolú excelente en Tolú o sea bala tuvieron que decir en Tolú no, no das no, esta es una otra vez en California en realidad en la costa de California lo que se da al fondo es el es el océano pacífico pero lo bonito es que es un rincón un rincón en una digamos una playa por allá perdida y la luz que se ve aquí abajo porque obviamente esto es de noche y para que pueda salir la galaxia pues se necesita que haya una buena buena oscuridad entonces se pregunta uno de dónde viene la luz que ilumina este rinconcito y es a la luna la luz de la luna en una fotografía digamos de larga exposición entonces una fotografía espectacular otro lo que es interesante que me pasa en el pie del otro era que al que le tocó tomar esta fotografía siempre le tocó patrullar bastante para poder encontrar el hueco donde se toma la fotografía correcta entonces dentro de una fotografía esto siempre es un milagro porque hay un trabajo muy duro bueno esta semana esta semana no esto fue ayer ayer tuvimos eclipse anular de sol bueno espectacular probablemente digamos los eclipses más espectaculares son los eclipses anulares si bien ver la corona en un eclipse es una cosa muy bonita lo que pasa es que esto es una cosa muy extraña no era un anillo de luz en el cielo es una cosa pues de ciencia a visión prácticamente y esta es una imagen espectacular que salió publicada esta semana también en el Apple del eclipse visto desde Mormon Valley de Estados Unidos espectacular no se alcanza muy bien ahí por el contraste por la luz pero la foto es maravillosa pero la foto más bacana son fotos como estas no sé si alcanzan a ver algo ahí pero cada uno de los puntitos de ese astro pixi en realidad es un pequeño solecito eclipsado y este es uno de los métodos que se utilizan para ver los eclipses de sol hay varios métodos y entre ellos está usted hace en un cartoncito hace un agujero de tamaño la punta de una aguja tiene que ser muy chiquito entre más chiquito mejor después de hacer eso usted deja bajar la luz del sol a través del agujerito y ahí en el piso le aparece la imagen del sol la imagen del sol obviamente no es muy buena resolución pero bueno algo algo es algo entonces así se produce esta imagen dejando pasar luz a través de huequitos muy chiquiticos y cada uno de esos muy chiquiticos entonces como les digo es una cosa una escena surrealista yo me imagino estar llegando a la tierra y me dicen lo voy a picar un programa más esto no ha visto esto en ningún lugar de la galaxia porque es que le digo esto no se ve en ningún lugar de la galaxia es un milagro que se produce en la tierra por la casualidad increíble de que la luna tenga el tamaño que tiene y esté a la distancia que está si la luna estuviera 10% más cerca ¿cierto? o 10% más lejos entonces lo que se vería sería un disquito pasar por delante del sol lo que vería sería un tránsito y si estuviera 10% más lejos entonces los equilibrios estatales perdón 10% más cerca entonces probablemente los equilibrios estatales también serían aburridos la luna taparía el sol sería noche total en el día y ya pero el hecho de que la luna esté exactamente a 384 mil kilómetros o 384 mil no puede ser digamos mucho más ni mucho menos y que en este momento en la historia del planeta hace que se produzcan este tipo de eventos los eclipses totales se producen cuando la luna está más o menos a la distancia digamos normal de la tierra los eclipses anulares se producen cuando la luna está en apogeo en el mundo más distante de la tierra esto es un ejemplo como les digo una escena fantástica digamos bueno no todo el planeta lo puede ver por la misma razón la casualidad de que la luna sea del tamaño que es hace entonces que la sombra que proyecta la luna por la tierra sea casi un puntico sea casi un puntico y por eso es que no podemos verla en todo el planeta por eso es que quiere salir a buscarla entonces ustedes saben que existen unos personajes en el mundo que llaman umbrofílicos que son personas que se van a buscar eclipses por todo el mundo viajan a donde sea umbrofílicos porque umbrofílico viene de umbra que es el nombre que se le da a la región central donde se ve la sombra donde se ve el eclipse total fuera de la umbra hasta la penumbra entonces esta gente se va por todo el mundo viajando tiene unos billeticos unas billitas hay programas de cruceros correctos exacto usted se va para la mitad del pacífico un crucero y entonces dice bueno por aquí no va a pasar la totalidad pero experimento en tres días llegamos donde va a pasar uy no tomando allá bueno cóctelito mientras espera llegar al punto donde ocurre la totalidad estos umbrofílicos hacen algo más interesante resulta que la sombra recorre esa franja central que ustedes ven ahí a una velocidad como de 1500 kilómetros por hora entonces si usted quiere ver la totalidad si usted se queda en un punto la sombra le está bajando 1500 kilómetros por hora de tal de tal suerte que una sombra la sombra de la luna proyectada en la tierra mide como 300 kilómetros imagínense si usted está aquí para Medellín entonces la sombra podría llegar hasta el borde de Antioquia pero a 1500 kilómetros por hora el resultado es que son 5 minutos en 5 minutos la sombra recorre toda Antioquia pero que sucede si usted se monta en un avión a 1000 kilómetros por hora la sombra solo va a 500 entonces el eclipse no dura 5 minutos sino que le puede durar 15 minutos entonces eso se monta en un eclipse en un eclipse casi casi se monta en un eclipse se monta en un avión y entonces va en el avión viajando con la sombra pero hay un detalle interesante que una vez me lo contó un burofílico que conocí incluso es uno de los burofílicos más famosos del mundo cuando le contaba lo siguiente 2-9 monta en el avión y resulta que el problema es que usted no dice si usted anda está en un avión pero el avión es una inquieta para observar para afuera están mal hechos no me van a una huevo nada pues perdonen que lo diga torteñe ahora no lo digan aquí las pelotas bueno no digo un avión con una ventanita de esta mano no joda hombre acá hay una caraja huevo nada grande eso hay muchos materiales si puede tener ventana la estación de la gente a una zona que está en el vacío o jodas bueno tendríamos que construir un avión en Colombia es una ventana muy bacana ya adornadas con arabesco y todo observar el cielo con un avión es una mierda además de que hay dos ventanas aquí en la mitad es donde se forma el hielo y no queda decir hasta que nada se ha despresurizado entonces resulta que uno ve reflejos es muy malujo entonces los que hacen estas misiones salen en el avión y cuando ocurre el eclipse voltean el avión así entonces ahí viene que pasa hay unas ventanas de las que se puede ver y otras de las que no la diferencia del precio entre la silla en la que se puede ver y la silla en la que se puede ver es de 10 mil dólares nada más y nada menos usted está pagando 20 millones de más por estar del lado correcto bueno a los que viajan en avión a los que van a viajar todos los muchachos de aquí de astronomía van a viajar más que todo los de la familia que estudian derecho resulta que a ellos muchas de las astronomías les recomiendo que cuando viajen cuando viajen se calculen en que ventanilla van a estar para ver las cosas más interesantes del cielo por ejemplo yendo para Europa uno viaja de noche y puede ver cosas muy bacanas si usted viaja de noche entonces usted se calcula de que lado se va a ver la galaxia por ejemplo o de que lado se van las constelaciones más interesantes y como es de noche apagan las luces del avión cuando apagan las luces del avión usted empieza a arroncar y usted abre el cielo no, no yo he visto cosas muy bacanas y desde ahí se pueden ver bolos entonces calculen de que lado le va a tocar del avión como me tocaba a mi cuando estaba chiquito que me tocaba calcular de que lado del bus me tenía que sentar para aguantarme una hora en un bus de San Javier que no me tocara el sol entonces tenía que calcular cual era la estación ¿cierto? y entonces la luz de sol caía del norte o el caía del sur bueno hay una imagen muy bacana que salió esta semana a propósito del eclipse para terminar este tema de los eclipses y es esta tomada por un satélite ruso también una imagen medio medio fantasmagórica miren lo que se ve ahí ¿cierto? se ve el borde del día y la noche y en la otra dirección se ve viajando un fantasma aquí se ve también ahí se ve por abajo saliendo miren que es que el eclipse ocurrió al amanecer en esta zona está ahí viajando un fantasma a la sombra de la luna viajando sobre la tierra está ahí espectacular esta es esta es una imagen de pito tomada por este este satélite un punto en la tierra oscurecido les aseguro que son pocos los planetas de la galaxia a los que les toca esto usted está usted se ganó la lotería que se ganó la lotería yo veré yo veré la madre el milagro de la madre Laura que estábamos esperando mayo 9 y todo pues mayo 9 y todo a los que son aquí de vosotros de la madre Laura lo que yo estoy diciendo es déjenlo privado privado en su casa con sus amigos pero no se pongan a a la gente va a estar plata el gobierno bueno muy bien miren estas imágenes espectaculares espectaculares del crecimiento de las vegas salieron esta semana hicieron unas animaciones unos timelapse mostrando la evolución de distintas zonas de la tierra en los últimos de los ochenta y pico hasta ahora en los últimos veinte treinta años veinticito años miren la manera como se está poblando ese desierto ustedes creen que las vegas quedan en desierto absolutamente horrible pero en esta imagen no solamente se ve como crece la ciudad sino ustedes me ven que también miren lo otro y es la manera como se va reduciendo el tamaño de esta digamos de esta represa pero esta es la represa Hoover esa es la represa Hoover miren como se ha se ha reducido y esta no es una reducción bueno ahí se ve las vacilaciones anuales miren que baja y sube baja y sube dependiendo del año pero miren que es claro que en los últimos años los ciclos han ido cada vez yendo hacia abajo entonces esta es una imagen espectacular de lo que pasa miren lo que está pasando en Arabia Saudita este es el desierto irrigada es los sistemas de irrigación esto es lo contrario ahí está la dirección está la dirección ah bueno esto es por cortesía de Google que está empezando a desabilitar algunos servicios muy útiles como Google Reader como el abreviador de Google en Colombia entonces con el book.gl una nota lo está empezando a desabilitar lo están empezando ¿saben qué pasan a hacer? aburrirlo a uno entonces uno entra en Google Reader o a book.gl y le sale un mensaje ay no no te puedo atender entonces uno dice no puede apuntar si yo pausar esto me aprié que usó Facebook que lo quiera entonces uno empieza a dejar de usar eso hasta que tengan a la gente tan aburrida y tu olvidar el servicio de verdad porque son más fáciles ah bacano bacano está bueno todas las direcciones que yo pongo ahí son abreviadas anótenlas rapidito y siempre van a hacer o de q.ml o de altubrl.com ustedes vieron que hago un trabajo de q.gl entonces anoten simplemente el código y en ese código está hay un completo conjunto de imágenes tomadas por Google Reader así nos demuestran esta evolución Santi y la ventaja de bit.ly es que si uno se inscribe y hace login y todo esto uno le puede cambiar lo que está después del exacto entonces que no sea un código que no significa nada sino que ahí podría decirlo dl google que significa que hay más google digamos muy bien excelente dan esta otra que es el lago urmia esto creo que es en áfrica pero miren que contrasta miren que la imagen que ahorita en Arabia Saudí es se están perdiendo estas 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 regiones estas digamos reservas de agua pero el desierto se está llenando de agua y de ver entonces hay una hay dos fuerzas digamos compitiendo obviamente una es más fuerte esta es más fuerte se han secado más cosas y hemos acabado con más con más con más hervas que las los pastos o las plantas que estamos sembrando en el desierto pero pero a mí si me parece preocupante no sé no sé Sofía qué mundo le va a tocar a Sofía tal vez la va a tocar Marte imaginen un polvo tóxico que empieza bueno ya va a morir bien entonces busquen las imágenes están espectaculares y son muchas más muchas más bueno y terminamos creo yo hablando de del trabajo que hacemos aquí en la universidad que ustedes saben que ayer a tierra ayer y antier se anunció que me gané un concurso yo había ganado un concurso de belleza en el 2005 claro que yo tuve una belleza hija contra todas las apuestas mi hija es bonita entonces un concurso me lo gané en el 2005 pero a tierra me gané otro concurso de astrovisualización o de visualización de datos y por estos días venimos trabajando en un proyecto que vamos a presentar esta semana que viene yo voy para un congreso en México en Cancún pues para decir es que no quería generar envidias no, no, si yo viajamos solo yo no voy incluso me voy a ir con saco y todo bueno el caso es que vamos a presentar en un congreso en Cancún y en un congreso en los Estados Unidos en la reunión de la Sociedad Americana de Astronomía este trabajo un trabajo muy interesante que estamos haciendo desde el profesor Paul Mason ya lo habíamos mencionado aquí pero esta semana logramos sacar unas gráficas que son impactantes bueno no sabemos que es impactante aquí pero son impactantes para nosotros son impactantes esto que hay aquí es una nueva zona de habitabilidad que estamos definiendo en los sistemas binarios en los sistemas binarios resulta que hemos descubierto con el profesor Paul Mason que existen esa idea de que el universo está lleno de planetas habitables es una idea muy romántica en realidad yo aquí la he criticado muchas veces cada vez que descubro un planeta habitable yo yo digo soy escéptico porque resulta que la habitabilidad no solamente es la habitabilidad de un planeta se define si está muy cerquita o muy caliente si está muy lejos o muy frío entonces pongan la distancia correcta y ahí ya está tembladito pero son mentiras usted puede estar en una roca templada pero sin nada entonces si no estás en una roca sin atmósfera no puede tener charquitos los charquitos para arcar los charquitos necesitan atmósfera y para qué atmósfera se necesita entonces la atmósfera puede un planeta de estos que están descubriendo puede estar ubicado en la zona de habitabilidad pero estar en pelota sin atmósfera como Marte Marte está casi en pelota tiene mil veces la atmósfera que la Tierra incluso proporciona a su masa o puede estar como Venus con una atmósfera anilada de raca pero sin agua porque el agua se la quitaron al principio del sistema solar se la quitó el sol y la luz ultravioleta del sol se la arrancó ¿qué le quedó? le quedó un planeta donde no hay ciclo de carbón ahorita me sentía en clases de ciencia naturales con Mauricio en el ciclo del carbón y todo eso en Marte en Venus no hay ciclo de carbón y entonces esas cosas están ya secas y están en calor y en el perdiable entonces ¿qué sucede? aún los planetas están en la zona de habitabilidad si tienen un tamaño que no es se joden o si la estrella es muy agresiva se joden pero nosotros descubrimos que si la estrella está acompañada no se joden no se joden resulta que esa barra que ustedes ven ahí esos colores que ustedes ven ahí muestran aquí están las propiedades de la órbita de las estrellas binarias estando esas del mismo tipo que el sol este es el tiempo que se demora una binaria en dar una vuelta alrededor de la otra y esta es la excentricidad de sus órbitas y lo que hemos descubierto es que existe una franja un conjunto de valores del periodo de las binarias y de la excentricidad en la cual las condiciones para vivir son aún mejores que la tierra en esta escala de colores uno significa la tierra y entonces punto dos significa cinco veces mejor vividero que la tierra cinco veces o sea si usted está alrededor del sol vive en la tierra ¿cómo? si usted está en una binaria vive más bueno que uno si está en la tierra tan bueno que es posible que las tierras de estas binarias permitan realizar el sueño de Kevin Costner ¿cierto? es decir planetas super cargados de agua que la tierra tiene agua pero si usted no lo crea realmente hay muy poquita agua en la tierra ¿mejor vividero es que es un lugar donde el agua no se pierde? estos sistemas binarios tendrían una ventaja aún mejor y es que en estos sistemas binarios Venus que aquí en el sistema solar está llevado el hijo del diablo allá no ya hemos hecho el cálculo esa lina que ven ustedes ahí de punto seis es el límite el límite dentro del cual podrían existir Venus tranquilos con agua con continentes con extraterrestres ¿te imaginas? si hay una civilización aquí en Venus ¿no? papiado comunicándose a 17 minutos luz de distancia maravilloso ya habría comercio interplanetario etc entonces resulta que estos sistemas planetarios podrían tener no un planeta tierra sino tres o cuatro planetas tierras ser sistemas planetarios de comunidades extraterrestres y no están alrededor de una sola estrella están alrededor de dos estrellas bueno pero esos son ¿cuáles sistemas binarios? los que están tienen el periodo y esas estrellas lo interesante es que ese triángulo que ustedes ven allá es un sistema binario real y el triángulo está metido dentro de las zonas ¿eso qué quiere decir? ese Kepro 34 tiene un planeta alrededor de él un planeta gigante pero ese Kepro 34 para nosotros podría hoy tener por ahí dos o tres tierras en la zona de habitabilidad que no las hemos podido ver entonces estamos haciendo la predicción de que Kepro 34 tiene más planetas habitables que el sistema solar y es un sistema binario pero no hemos ido más lejos ya tenemos otro Kepro 47 Kepro 47 es muy famoso porque es un famoso sistema binario que tiene dentro de la zona de habitabilidad un planeta gigante bueno no un planeta gigante es un planeta bueno sí un planeta digamos el tamaño más grande que Neptuno ¿se acuerdan de Polifemo? Polifemo es el planeta alrededor de cualquiera Pandora la luna de Avatar este es este es el sistema solar donde está el sueño de Kepro 34 Kepro 47 eso lo estamos prediciendo aunque las condiciones no son tan buenas miren que el número es más alto que uno de todas maneras las condiciones no son malas es decir estos son lugares también buenos vividos y eso que este sistema como pueden ver ahí mirenlo hacia arriba es una estrella de tipo solar cerca de la cual hay una estrella chiquitica que a mí uno crea que es chiquita es más bráfrica y pues pucha son unas mujeres antioquillas bajitas no peligrosísimas así son esas enanas rojas y resulta que una enana roja sola es más peligrosa que un chuche porque para ustedes estar al lado de una enana roja y sentir el calor necesario para que vaya agua tiene que pegarse y así las veces la enana y la enana es muy activa tiene unas manchas solares y las que fue el diablo entonces que sucede pero si la enana está acompañada por una compañera más grande el planeta tiene que estar más lejos y está viviendo de lo lindo y así tenemos otros planetas que si están llevados del verraco uno es Kepler 35 bueno no está tan mal tiene unos lugares buenos pero si hay uno aquí que está llevado que se llama Kepler 16 en donde las condiciones son 10 veces peores que la tierra este es un estudio que estamos haciendo repito que vamos a presentar este no fue el trabajo por el que nos ganamos este concurso sino que fue este trabajo estas imágenes que me imagino que las vieron por ahí en internet es un diagrama bueno la historia de ese concurso es muy interesante y de la manera como yo terminé el concurso es interesante yo recibí el correo pero a mí me encantan los gráficos hacer gráficos en computador esos gráficos son hechos en Python en realidad quiero confesarles aquí abiertamente a todos después editamos este video que ese gráfico lo hace un programa de computadora es decir estos días un amigo diseñador Hernán del Partes Flora me dijo que diseñador tan bueno era yo que yo como hacía hacer Hernán y yo le dije si yo muy bueno muy buen diseñador no le dije nada porque no y la idea es que entre nosotros 60 el caso es que no el punto aquí es saber utilizar saber utilizar la programación estos estos diagramas entonces son hechos utilizando Matplotlib que es una herramienta de Python una herramienta de Python muy poderosa Matplotlib de manera creativa el punto ahí es hacer la cosa de manera creativa entonces a mí me llegó la noticia sobre el concurso que había llegado así a mesas entonces yo dije no pues no va a poner a vamos a usar entonces me puse una alarmita en el celular me puse una alarmita en el celular un día antes de que terminara el concurso la alarmita sonó un día antes pero no un día antes y entonces me senté en la sala de mi casa mientras veía novelas a los que me critican y me salió una idea interesante y la desarrollé en un día de esa idea gracias a quién a Python Python no es muy poderoso la idea es el cinta la idea es esta quería explicarlo porque algunos me mencionaron por ahí en las redes sociales bueno a que nos la explique en el coloquio la idea es sencilla voy a imprimir una versión así grandecita un póster lo voy a llevar a México y lo interesante del diagrama es que muestra algo que no muestran muchos diagramas que hemos visto de estos planetas y es el tamaño de los planetas entonces cada uno de los círculos que ustedes ven ahí es un planeta es uno de los exoplanetas de los planetas cada círculo en el tamaño aquí están los planetas de Júpiter Saturn los planetas del sistema solar aquí está la Tierra miren la Tierra este es el tamaño de la Tierra está en línea verde y este es el tamaño de Júpiter entonces una cosa muy bacana del diagrama es que usted de un solo vistazo ¿qué ve? todos los planetas la mayoría de los planetas que se han descubierto son unos 50 bestias todos son enormes ¿verdad? es un primer dato que uno ve muy interesante entonces es el poder de un gráfico ven en un gráfico de una información que le tocaría a uno pues es que uno se la cuentan en palabras el otro dato interesante son los colores ¿por qué los colores? la verdad también les confieso aquí abiertamente que los colores los escogí hasta que dio bonito cuando me dio bonito yo dije ese es no, no el día es que esta es una paleta de colores que codifica lo caliente que es el planeta dependiendo de qué tan cercano está la estrella o qué tan lejos el planeta puede ser muy frío como por ejemplo este planeta queda aquí este negro queda aquí y o muy o muy caliente que son estos todos estos planetas rojos queda aquí los planetas simbios o los planetas digamos que son habitables que son los que tienen un color así como azul pollito estos planetas son por ejemplo aquí están por aquí adentro está la tierra por aquí muy adentro está ahí esta franjita que ustedes ven aquí es la tierra y esta franjita de más adentro es Venus miren la diferencia del color es porque qué porque Venus está en la zona de habitabilidad es que Venus está la ah es que muy interesante muy importante las temperaturas que están codificadas aquí en colores no son las de la superficie del planeta sino las temperaturas que haría si el planeta estuviera pelado se llaman temperaturas de equilibrio que le dice a la astronomía le dice que la temperatura que le dé sufre 30 grados en Venus si el caso es muy extremo en Venus usted le tiene que sumar a la temperatura que le da 400 grados ¿cierto? bueno entonces con los colores que ve usted a ver que ve usted al ver los colores muchos que están hirviendo como ni lo escucha están hirviendo estos vergajos entonces ¿qué sucede? es un diagrama que le permite aquí le queremos a otro otra versión del diagrama ah ahí estaba la misma el mismo pero vamos a volver otra vez a ti es otra versión del diagrama como esa por ejemplo los planetas los planetas de Kepler si voy al final los planetas de Kepler estos son por ejemplo los de aquí son los planetas de Kepler y miren que los planetas de Kepler en este diagrama son menos calientes entonces de una manera usted boom de una usted dice wow juzgué ya la temperatura promedio de los planetas y finalmente en el diagrama aparecen en la parte en esta parte de abajo bueno obviamente usted puede saber qué planeta cada uno de los de los círculos usted puede saber qué planeta es porque aquí arriba le dice cuál es el planeta entonces este es una es un diagrama que además le podría permitir a usted convertirlo en una versión gráfica del catálogo de planetas no tener que tener la tabla de los planetas sino tener ahí todo eso usted va y lee que es un planeta finalmente la última cosa que tiene el diagrama es que abajo aparecen otras propiedades de los planetas por ejemplo aquí aparece el tamaño de la órbita desde una órbita muy cercana hasta una órbita muy lejana por ejemplo mira aquí hay un planeta hasta 30 unidades astronómicas Neptuno entonces otra vez de cada planeta sale una raya que indica a qué distancia está el planeta eso de cada planeta sale una raya del que le dice a qué distancia está el planeta que había uno ahí un montón de rayas no uno aquí lo que ve es que donde hay más rayas es porque allá hay más planetas y otra vez cuando uno va y mira entonces se da cuenta de que en los planetas descubiertos se han descubierto todos a distancias del orden de una décima de unidad astronómica la distancia a Mercurio es esta la mayoría de los planetas descubiertos están a distancias menores que la de Mercurio y al otro lado está la excentricidad que es que tan excéntrica es la órbita y contrario a lo que nos dice toda la divulgación cuando uno dibuja la excentricidad se da cuenta que en realidad la mayoría de las órbitas no son tan excéntricas porque no creemos entonces este es el diagrama digamos que quedó de segundo y justamente en primer lugar eso no se debe decir cuando usted quede segundo nunca de más del primero pero yo estoy en confianza con mi familia no jodas me ha ganado 500 dólares en vez de 250 o mil y en primer lugar no me convenció la explicación del por qué se descubre más en esa en esa órbita es de pronto por la cantidad de veces que pasa entonces uno está observando por ejemplo si uno descubre un planeta en el túno tendría que esperar 100 años o algo para poder que pase y de pronto no estemos observando en ese lugar entonces en cambio allí más frecuente pasando en el diagrama sobre eso se llama un ejemplo de selección y es que nuestros instrumentos no son sensibles a las cosas más grandes o a las cosas más cerquitas por ejemplo son muy grandes porque precisamente tienen esa sensibilidad a las cosas grandes bueno estoy trabajando ahora en la versión interactiva del diagrama en la web donde usted pueda por ejemplo pasar por encima de los nombres y que salga la información del planeta todo generado por Python que Python cree la página web que la página web sea interactiva y otra que sea una página web que le permite crear su propio diagrama de este mismo de este mismo entonces muy bien ese era el trabajo que se hizo de ganar todos ¿cómo estaba? ¿cómo es? ¿cuántos días? ¿es impresionante? ¿pero no está ahí? ¿no? 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 el mejor de la luna de lo justo para mí bueno muy bien oiga pacientes ustedes ustedes han quedado muy bien los quiero mucho nunca cambien ah ojo con esto como voy a estar afuera en la próxima semana quiero darle vacaciones a Mauricio Alejandro de la primera semana no hay no hay no hay coloquio para que descansen también así que hay trae el siguiente el último viernes te mate tampoco al coloquio antes no nos vemos sino dentro de tres semanas en tres semanas entonces nos vamos al coloquio nos espera un capítulo muy bien muchachos 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 le voy a dar a la cerro mía por favor le recibo el tico por ahí si tú no la viste también no porque tenemos este lunes no hay y hay próximos 14 15 días el mínimo tiene que dar 20 10 pongan X pongan X donde diga esta mitad por vato por vato hay que calificar nada eso y pusieron aquí calificar 301 305 no hay 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 de pronto les da no hay 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 Gracias. Gracias.